Regresando todo a la normalidad en este 2024, pero que mejor regreso que consiguiendo un montón de XP Bienvenidos sean a las misiones de la semana 6 Hoy vamos a hacer un montón de misiones y para eso vamos a necesitar aterrizar en esta ubicación La razón por la cual tenemos que venir aquí es porque tenemos que venir con nuestro NPC Lila Y lo que tenemos que hacer es conseguir un escudo balístico en partidos diferentes De esta manera, así empezamos la misión y ya tenemos un escudo balístico Otra misión nos va a decir que tenemos que utilizar tirolesas, lugares para escalar y diferentes cosas así de movimiento A ver, a ver, ah pues mira si esa es la misma te cuenta Totalmente, ahí está, 5 Una misión nos dice que tenemos que eliminar a dos jugadores consecutivos que sin recargar armas Ahí matamos a uno y esperemos a que tengamos a otro ¡Ah! Aquí hay uno, cuidado ¡Ah! Muerto, ahí está Nos llevamos la misión de matar a dos enemigos sin recargar Ahora que tenemos un vehículo, hay una misión que nos dice que estando del lado del copiloto Tenemos que consumir 3 de comida, en este caso me faltaba uno Y con eso tenemos nuestra misión completada Y una vez que estamos en una gas nos dice que tenemos que cargar 75 de gasolina Antes de que queden 25 jugadores Ahí está, es como tanque y medio de gasolina lo que hay que cargar para tener esta misión Ah, aparte hay otra misión que no es que tenemos que usar 3 vehículos diferentes Ah mira, aquí está el tercer vehículo que me faltaba Nos subimos a la moto, ahí está Súbete a 3 distintos vehículos Venga amiguita, vende esto Y con eso deberíamos tener ahora sí todas las misiones completadas de la semana 6 Bastante bien, eh Es Maznug amiguito, es Maznug Gracias por ver el video